No importa la mano que toque, sino cómo se juega. Hay que saber esperar y también hay que saber cuándo presionar. Estudiar rivales, buscar puntos débiles. Estar atento a retirarse en el momento adecuado son todas cosas a tener en cuenta. Pero lo más importante de todo es nunca jugar con tu plata.